El agua residual de las casas y de los hoteles en Quintana Roo tiene muy poco tratamiento. Por una parte la legislación establece que si una casa no tiene conexión al drenaje tiene que tener una fosa séptica. Entonces todas las casas cumplen con ese reglamento pero en este tipo de suelo cárstico poroso esas fosas sépticas no sirven porque no almacenan el agua y no descomponen la materia orgánica antes de que el agua se pueda filtrar. Toda esa mugre se va hacia el manto freático de las aguas subterráneas y en esta parte de costera de Quintana Roo esas descargas freáticas van directamente al arrecife. Todas estas aguas negras desembocan en los arrecifes. Es como si estuviésemos fertilizando el agua de mar porque toda la materia orgánica que tiene esta agua de desecho es alimento para las algas. Guiado en el impacto mayor que es en la calidad del agua tendrían que cambiar cosas definitivamente y esto es un adecuado drenaje y tratamiento de las aguas residuales. El Centro Ecológico Acumal ha estado muy al pendiente de estos impactos que ha tenido en las actividades prácticamente humanas sobre el arrecife. Parte de la solución que hemos implementado para resolver esta situación es la restauración coralina. Hacemos albañilería y un poco de jardinería en el arrecife. Entonces la idea es regresarle un poco al sistema de cobertura de coral de varias especies y con esto ir también generando hábitat para las poblaciones de peces, para las poblaciones de la fauna acompañante del arrecife, invertebrados, y poco a poco ir regresando a la función que el arrecife ha perdido por la pérdida de la biodiversidad. Las tres principales estrategias para tratar de hacer menor este problema de la pérdida de los arrecifes aquí en Quintana Roo es en primer lugar regular todos los nutrientes y contaminantes que se vierten en todas las casas, todos los hoteles, todas las zonas urbanas, todas las industrias. La segunda cosa es regular el desarrollo turístico hacia un desarrollo turístico sustentable. Y la tercera cosa que es bien importante sería una concientización global para ya no producir más gases de invernadero, porque esto lo único que está haciendo es exacerbando este cambio climático global, acelerándolo. El ciudadano de a pie se puede involucrar en los temas de conservación del arrecife en primer lugar, informándose acerca de qué son los arrecifes coralinos. Aunque uno no abusee, es un asunto de belleza escénica, de estética, inclusive en fotografías, en videos. Es algo que cautiva y entonces a partir de ese enamoramiento primario, pues es como la gente puede comenzar a involucrarse en estos temas de conservación del arrecife.